¡Hola! Hoy te vamos a mostrar los Pozones del Caleo. Acompáñanos, ¿eh? Salimos de San Martín de los Andes y recorremos 23 kilómetros por la ruta de los Siete Lagos hasta llegar a la ruta provincial 63. Desde allí son alrededor de 25 kilómetros de ripio en buen estado. Vale la pena hacerlo. Bueno, llegamos a la entrada. Vamos a mostrarte ahora, sí, el río y los Pozones del Caleofu. La palabra Caleofu significa otro río. Los Pozones son una belleza natural en donde el río se despliega entre gigantes de roca, permitiendo crear Pozones con aguas tranquilas junto a corrientes turbulentas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.